Clase 5, narrativa e historia. Vamos a ver diferencias entre algunos términos y vamos también a meternos un poquito con la poética de Aristóteles. El viejo y querido Aristóteles. El viejo y querido Aristóteles. Yo soy descendiente de Aristóteles, ¿sabías tú? No me digas. ¿Sí? Totalmente, ¿sí? Por eso entiendo tanto de eso. Bueno, en realidad no entiendo nada. Bueno, vamos a establecer diferencias entre qué hablamos, ¿no? Cuando decimos narración, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de narrativa, ¿de qué hablamos? Y en el medio de eso hay algo que llamamos historia o relato. A ver, a los términos de este curso y a los fines de este curso, la narración es el cómo lo contamos, es la manera de contar una secuencia o una serie de acciones. La forma en que lo cuento. Dentro de eso, por ejemplo, podemos tener el estilo en el que yo cuento las cosas, ¿sí? Es la forma en que lo cuento. Pero, ¿qué cuento? Lo que yo cuento a través de la narración es una historia o un relato también se llama, ¿sí? Son sinónimos o lo podemos tomar como sinónimos. Que en este caso hablamos de una narración que está estructurada, donde se presentan sucesos mediante lenguaje escrito u oral. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, una cosa es la narración, el cómo lo contamos y otra es el qué contamos, que es la historia o relato. Todo eso está dentro de lo que llamamos género. Es un género literario, ¿sí? Por ejemplo, la narrativa, que es un género literario. Hay otros género literarios como el teatro y la poesía, ¿no? Pero la narrativa es uno de los géneros que más nos atraviesan desde hace un par de siglos, por lo menos, ¿sí? Nosotros prácticamente pensamos a la narrativa como la literatura, ¿no? Casi. Bueno, ¿por qué? Porque es un género que engloba la novela y otros tipos de relatos, pero la novela y el cuento, ¿no? Son los géneros que más consumimos. Bien, estos, este, los relatos que surgen de la narrativa están escritos generalmente en prosa y siempre tienen la voz de un narrador, ¿sí? Están relatados por un narrador, que puede ser un narrador que se le dice omnisciente, que sabe todo, y eso puede ser un narrador que es un personaje mismo, o también hay otro tipo de narrador que se le dice narrador testigo. El narrador personaje y el narrador omnisciente son casi los que más preponderan, ¿no? En estos estilos. Bien, la narrativa aparte tiene componentes, como dijimos, el narrador, ¿no? Este, los personajes, eh, que también están personajes principales, secundarios, protonistas, antagonistas. A ver, una duda que me surge. Sí. ¿Yo puedo tener una narración sin personajes? Sí. Probablemente sin personajes, eh, a ver, sí, podría ser toda una descripción, una mera descripción, pero uno podría decir que ahí el personaje tal vez es esto que estás describiendo, no sé, o sea, habría que ver el resultado, porque también, bueno, hay muchos también gente que, eh, escritores que han hecho, eh, cosas más, eh, locas, ¿no? No tan estructuradas, y uno podría decir, bueno, acá, hay, eh, hay, hay un gris, ¿no? Pero en general, hay personajes, ¿sí? Y hay una trama o un argumento. Hay una trama o un argumento. Pasan cosas. Por eso se dice que es una narración estructurada. Exactamente. Eh, hay una ambientación, o sea, un lugar donde ocurre, ¿no? Eh, y también un tiempo, ¿no? Un tiempo, claro, tiene que ver, eh, también con, con la ambientación, de alguna forma. La ambientación no es meramente el decorado, ¿sí? Si no es, eh. El contexto cultural. Claro, el mundo. Eh, desde nuestra perspectiva, cuando hablamos, nosotros hablamos mucho de transmedia, sería el mundo. Un tema que sería, no es lo mismo que trama o argumento el tema, porque la trama o argumento justamente es esa cosa, cómo se va tejiendo este tema, ¿no? El tema es eso que vos decís, bueno, esta novela trata del amor, o esta novela trata de la, los horrores de la guerra, ¿no? Eso es, bueno, un gran tema. Y luego el estilo, ¿no? En cómo se, eh, estructura esta narrativa. No meramente cómo es, eh, la pincelada del escritor, ¿no? Cómo escribe el escritor, sino cómo la estructura, o sea, si es secuencial, si no, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con cómo, cómo se estructuran los relatos. Hay formas muy clásicas de escribir, y hay otras que tienen que ver más con el siglo XX, más rupturales, que ya se hicieron bastante comunes. En realidad, estamos muy acostumbrados. Mi antepasado, que ahora andaba investigando estas cosas, ¿no? Y conocido popularmente, se llamaba Pedrito, pero lo conocen como Aristóteles, en su nombre, en su nombre de, ¿cómo se dice? de fantasía artístico. Bueno, eh... No es Aristóteles o nazis, ese es otro Aristóteles. No, bueno, Aristóteles escribió una serie de, este, notas, que las utilizaba aparentemente para dar sus clases, que después fueron recopiladas, y bueno, y nos llegaron hasta el día de hoy como conocidas como la poética de Aristóteles, entre muchas obras que tiene, tenía este pensador, este profesor, filósofo, bueno, era todo un poco, este, mi ante... ¿cómo se dice? Antecesor. Bueno, Aristóteles fue, aparte, nota de color, uno de los maestros de Alejandro Magno, entiendo yo. Sí, 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 mi tío, claro, mi tío. Bueno, Aristóteles define seis elementos esenciales que conforman la tragedia, el drama, o esto, hoy le diríamos las historias en general, y dio pie a, bueno, una manera de contar las cosas, especialmente en Occidente, se dice, donde él determinó que esos seis elementos son, en primer lugar, la fábula, es decir, la historia propiamente dicha, lo que se dice, lo que se cuenta a través de esta acción. Habló de personajes, tienen que haber personajes, habló de pensamiento, el pensamiento hoy lo podemos traducir como el tema, lo que decía recién Ceci, el tema de qué trata la obra. Habló de locución, es decir, la manera de decir, el diálogo que tiene entre los personajes, porque el diálogo también construye historia, también construye la trama de la obra. Después, bueno, habló de Melopeya, que es, en su momento, todavía se le daba muchísima importancia lo que era la producción musical, la armónica, la armonía que había entre las partes, y bueno, tomaba ese nombre en ese tiempo. Y luego, y en último lugar, lo que Aristóteles llamó el espectáculo, ¿no? Es decir, lo que hoy llamaríamos los efectos especiales, y la puesta en escena, y lo que es, básicamente, la espectacularidad en que contamos esa historia o ese drama, ¿no? Que aparte en el teatro griego era muy espectacular, todo el tema de la puesta en escena. Es así, tal cual, y bueno, esa espectacularidad de los griegos, bueno, se trasladó a nuestros tiempos, y algo que vamos a ver ahora, a continuación, en las próximas clases del curso, tiene que ver mucho con Aristóteles, mucho con esta forma de contar historias, que es una manera de estructurar esa tragedia o historia en tres actos, ¿sí? Y que nos va a servir para poder diseñar o inventar la historia, para poder escribir lo que pasa en la historia, ¿sí? Y a partir de ahí, ver cómo nosotros podemos construir una historia interactiva, es decir, participativa, donde el lector o espectador no solamente asiste sin poder hacer nada, sino que realmente se vuelve un protagonista de la cuestión, ¿sí? Bueno, en la siguiente clase vamos a estar hablando de cómo se hace una historia o cómo hacen los guionistas profesionales y los escritores profesionales para diseñar y escribir estas historias que todos los días nos gustan, nos agradan, y bueno, es lo que queremos hacer bien. Así que vamos a estar viendo eso en la próxima clase y después de eso ya vamos a meternos bien en lo que es la teoría de las historias interactivas.